Ya sean apuestas, loterías, sorteos o más. Don Juan de la Lotería, poderoso amigo mío, afamado espíritu de la buena suerte en los juegos, te pido me abras las puertas a la riqueza y la prosperidad. Sinceramente y de todo corazón, con esperanza y con muchas necesidades económicas, te ruego me ayudes a conseguir un buen premio en las loterías, en los sorteos, en los juegos de azar. Te pido pueda tener buena suerte y gane en las apuestas, para que se remedien mis carencias que son muchas. Tu ayuda espero por los muchos beneficios que concedes día a día. Aquí recurro para que dirijas mis pasos a la riqueza. Compadécete de mis ruinas y estrechezas, que me vea libre de todo mal que me rodee, de la mala suerte y de las adversidades. Dame fortuna, dame dinero, dame ventura, que tenga posibilidades de salir triunfante en cualquiera de las inversiones que yo haga, y mucha, mucha suerte en los juegos de azar. Honorable Espíritu, que brindas protección y ayuda, y concedes éxito y felicidad. Haz que llegue a mí abundancia de bienes materiales, para que en mi hogar no falte de nada, y podamos estar tranquilos y sin preocupaciones. Dame inspiración cuando escoja los números ganadores, y cuando rellene el boleto de los juegos y las apuestas. Favoréceme e indícame con una señal dónde he de comprar el que me hará millonario, o haz que sueñe con los números que saldrán premiados. Te pido, Espíritu benevolente, me des tu caridad. No desoigas las súplicas que con confianza te hago. Ya ves que mis necesidades son muchas y urgentes, y necesito sin tardanza arreglar mis problemas financieros. Preciso poder pagar las deudas contraídas, que como sabes, me ahogan y desesperan. Necesito que mis ingresos aumenten por medio del azar, para que pueda tener una buena casa y todo lo que deseo, y se incremente en gran manera mi patrimonio. Don Juan de la Lotería, espero de bondad, por tu suprema grandeza y poder. Haz que brille para mí la estrella de la buena suerte. Aleja las malas vibraciones y todo lo negativo de mí, para que llegue a mis manos una buena suma de dinero y tenga bienestar y comodidad monetaria. Pues, aunque sé que el dinero no es lo más importante, deseo tener estabilidad y no pasar por tantas penalidades. Por favor, te lo suplico, que pueda multiplicar mi dinero. Sabes que toda mi familia, amigos y yo nos beneficiaríamos de ese dinero que obtenga, pues me gusta ayudar a los más necesitados y compartir con los que sufren carencias y pobreza. Don Juan de la Lotería y de la Suerte en los Juegos, gracias de antemano por los favores que voy a recibir de ti. Yo te prometo hacer esta oración por nueve días seguidos. Aunque reciba antes lo que pido y daré luz a tu alma, encendiendo velas en tu honor. Así sea, así se cumpla, así será. A continuación, rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, meditaremos durante dos minutos para ver si nos aparece en nuestra mente algún número o si Juan de la Lotería nos envía alguna señal. Tan solo respiremos tranquilamente y profundamente y dejaremos que nuestra mente no nos invada con pensamientos. Tan solo dejarnos llevar y ver qué sucede. Si no sucede nada, no desesperes. Siempre puedes volver a repetir la oración y ver si algo aparece. Repetir la oración y los rezos durante nueve días seguidos. Para que esta oración sea más efectiva, hay que poner velas. No importa el tamaño. Pueden ser doradas, naranjas, amarillas o blancas. Y se prenden las que se deseen. Mejor una por día. Y dejar consumir hasta que se consuman totalmente. Si te ha gustado este video o te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba. Debajo en los comentarios puedes escribirme qué quieres pedirle a Don Juan de la Lotería. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.